...y ahora está comando. Ahí está, vamos, vení. Pobre, mira. Vamos Tami, vení. Agárrala, agárrala Claudia. Casate, casate, casate. ¿Qué haces? Él quiere, mira. Ah, si es mi pelota, es lo mismo. Me encanta la pelota. ¿Te la saca o no? Es video, video. Estoy haciendo video. Vamos. Vamos. Uy, viva, mira. Uy, es un olor. Quema. Casi queda con crack. ¿Cómo se hace muy bien? La pusimos re lejos. Te mata, te mata. Qué escudor. Eso se entretiene con el teléfono. Mira cómo juega Tami. No, sos horrible. Ese es el más malo del mundo. Vamo Tami, vamo. Vamo. Se cantó. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, están ahí. Perdón. No, no, no. Te da. Tú vas a jugar. Sí, a Gimbrin. Se la muerde, la pelota y no se la da ni perdenado por puta. Oh, mi linda.